Fue una especie de recopilación de temas porque en realidad teníamos muchos más de los 10 que editamos al final pero fue una especie de qué temas queremos que sea la primera marca de identidad de Oakland y pues grabamos un disco en el túnel, nuestro primer disco auto editado, autoproducido. Algún dinero teníamos ahorrado y aprovechamos también el premio de la grabación que nos dieron con el premio de propuesta joven y lo presentamos el disco en la sala Z. Presentamos las dos cosas, el disco y el videoclip que hicimos con unos amigos en Canfranco. Yo creo que se podría definir como más madurez musical. Intentamos meter más calidad, todos hemos crecido, digamos como músicos y no se puede catalogar como tal. Entonces intentas hacer las cosas mejor y por lo dicho vas madurando. Las letras son muy distintas, van evolucionando y pues bueno vamos un poco haciendo como hemos dicho lo que nos gusta y poco a poco cambiando. No tenemos un estilo fijo. En el primer disco lo que sí que pudimos tener una especie de fallo es que hicimos un recopilatorio sin haber sacado un disco antes. Es un recopilatorio de canciones que llevamos pues desde los 16 años componiendo y tal, tocando en directos, en bares, en lo que sea y pues era un un poco de todo, ¿no? Porque en ese disco, en el primero, puedes encontrarte desde una balada hasta pues que es una canción la hostia de rápida o... Y luego en este segundo disco lo que estamos tratando mucho es de no cambiar el estilo sino desarrollarlo. Llegar a un punto en que digamos bien, guay, por esta rama es por donde quiere ir el grupo, ¿no? Es un poco más lineal todo, no es tan... más lineal, más orientado al estilo que nosotros queremos ya. Que ya pues un poco empezamos a definirlo. Incluso uniendo canciones. Es un método que nos gusta mucho y no lo habíamos probado en el primer disco, excepto la intro, pues que se une un poco con Mundo en Guerra, que fue la especie de single y tal. Y en este disco lo que queremos potenciar es un poco eso, la unión entre algunas canciones y... como mezclarlo todo y hacer, no un disco sino una función teatral, pero con canciones que hablan de diferentes temas. Llevamos tres temas grabados, tenemos idea de hacer unos doce, trece, más o menos. Los que podamos. Los que podamos, porque también es... pues eso, lleva su tiempo, lleva su dinero también. E ir buscando bolos para ir podiendo financiarse ese disco. Yo lo que creo que hemos hecho con estos tres temas que hemos grabado, antes de empezar a meternos de lleno con la edición del disco, con la fase de grabación y preproducción, estamos un poco experimentando sobre el estilo que queremos conseguir. Y ahora nos gustaría ensayar más las canciones que ya tenemos y si es posible incluso regrabar las tres que hemos hecho y sacar una idea conceptual definida, bien definida, sí. Y también nos gustaría, en cuanto a conciertos, salir fuera. No sé, para qué fechas en verano empezar a programarlas ya. De momento fuera de Zaragoza y ya veremos si fuera de Araba.